¿Qué es la cantina de Tecalpulco? Ciudadanos de la comunidad de Tecalpulco denuncian ante las autoridades una miscelánea disfrazada de cantina, ya que vende cantidades de bebidas embriagantes a cualquier hora de la noche, provocando ruidos y riñas infernales. Esto lo dio a conocer el señor Salvador Chavarría Díaz. Soy de la comunidad de Tecalpulco, entonces esa cantina está en la salida de Guapaintla, se llama la pequeñita. Todo el día está disfrazada de una miscelánea, todo el día, a cualquier hora de la noche se les venden cerveza, hacen sus necesidades ahí, nuestros hijos ya no pueden dormir ni pueden hacer sus tareas porque están oyendo el ruido, están cantando y o sea es un desastre ya pues, bueno, sí. Entonces ya hemos venido a reglamentos y el director nomás nos dice si voy a ir, nos toma los datos y todo y nunca se presenta pues, todos nosotros ya estamos cansados, llamamos a la policía, nunca va, nunca se presentan, entonces ya tenemos enfermos ahí que están enfermos de diabetes, y todo eso les está afectando a ellos porque no duermen en la noche, salemos a reclamarles, a decirles, oiga por favor ya váyanse, ¿qué es lo que hacen los borrachos? Ellos se enojan, ¿sí? El dueño, yo he hablado con él y le digo, ¿sabes qué? Irá, vecino, por favor, ¿no? Este, déjanos dormir. Y dice, no, eso no es cierto, o sea, todo lo niega pues, vaya así. Entonces yo no estoy loco para venir a decir cosas que no son, ¿sí? Y el único que dice yo pago mis impuestos, puedo vender a la hora que quieren y si ustedes quieren arreglar esto, llámenle a la policía para que venga por ellos, o sea, se burla todavía de eso, ¿no? Este dueño de este micelar. Entonces yo quisiera que saliera esto a la autoridad que le corresponde, pues para que fuera la policía, no sé, a cualquier hora o en la noche, pues nosotros somos gente de trabajo, que tenemos que trabajar al otro día, levantarnos temprano y no dormimos porque oyemos el ruido de los gritos que ya le están hablando al vecino. Pero queremos ser pesa, él les abre, hace ruido, habla, entonces no hay pues un orden ahí mañana. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué hace el comisario, que es la primera autoridad? Pues mire, el comisario ya le llamó la atención a él y él niega, él solo dice yo vengo para llevarlo, pero no es cierto, pues, o sea, no, ya les vende ya a las tres, cuatro de la mañana, pero les va a abrir, o sea, que sale lo mismo, pues, como si estuvieran ahí. Entonces es necesario que alguien actúe, que alguien haga algo para que esta persona, no sé, se acate a las reglas o clausurar, pues, definitivamente esa miscelánea, porque está perjudicando, pues, a los vecinos, la gente que trabajamos ahí. Ya escuchamos el comentario de este ciudadano, del señor Chava, derivado de la muerte del comisario, y no hay autoridad municipal hasta el momento que pueda poner solución a este problema de la venta de bebidas embriagantes.